¿Y tu marido? ¿Quién se me ha dado en contra? ¿Ves? Ya lo se topean todo. ¿Por qué has querido recordarme que tengo un marido? ¿Cómo podré ahora? Ahora que has hecho renacer a mí el remordimiento, el sentimiento de culpa. Perdona, no la mi recepción. Quizás, quizás sabrásemos un poco del tiempo o algo así. Te podía relajar y podríamos bajar. ¿A dónde? ¿A mi dormitorio? Bueno, tal vez sea la mejor solución. Probemos. ¡A mi dormitorio! ¡No! ¡Habrá un poco! ¿No podíamos ir a mi dormitorio a hablar? No insistas, te lo robo, siempre. ¡Venga! Hablemos. Hablemos de ti. De cuando eres niño. ¡Me gustan tanto los niños! ¡Hable! ¡Hablemos! 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 Pues yo recuerdo que cuando tenía cinco años, tenía el pelo cortito y llevaba calcetín de jambola de colores. Y me acuerdo que cuando estaba en el parque jugaba con un perro pequeñito que le llamaba Toby. ¡Toby! 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 Y me acuerdo que cuando tenía seis años, yo... Pero qué estupendientes me haces de ti. Además, llevas una hora tomando el pelo. Primero que sin mujer. Luego que sin tu marido. Pobre hombre, me ha tenido que aguantar tantos remingos. Ay, no, querido. Con él fue otra cosa. Cedió enseguida. ¿Cómo que cedió enseguida? ¡Claro! Porque en ese caso fui yo quien le quité a mi casa. Así que me tocaba a mí hacerle ceder. Si le quitamos al amor el placer de la conquista, ¿qué queda? Por desgracia, mi marido siempre ha sido un hombre de una legereza vergonzosa. Y cedió enseguida. Por eso lo espero. En cambio, tú. Siento que contigo va a ser diferente. ¿Sabes insistir también? ¡Insiste! ¡Te lo rago! ¡Insiste! ¡Insisto! 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 ¡Ya nos han divertido! ¿Quién puede ser? ¡Tu mujer! ¿Es que dice que es mujer? ¿Por qué la cámara es por teléfono? ¿Y a quién? A venir a del club. ¿Y a quien? ¿Y a quien? ¿Y a quien? ¿Y a quien? ¿Y a quien no? ¿Ves? ¡Daleos para mostrar! ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué has descolgado? Ahora ya sabrán que estás en casa. ¿Qué es y me va a descolgar? Tienes razón. ¡Qué estúpido! Y además, pueden sospechar que no estoy solo. Que trato de cortar algo. ¡Suscio! ¡Suscio! ¡Gracias! ¿Por qué ya de paso me dices que te doy asco? Me he dolido el peado, pero me dejadme comentar. No, no, no. Por favor, cariño. No sé qué conté. No sé qué conté. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Venga, no sé qué conté. Además, ¿qué onda sospechar que he sido previsalmente yo? No te has faltado el teléfono. Podría haber sido cualquier otra persona. ¿Tú, nadie? ¿Cualquiera? ¿Alguien me paso? Sí, a alguien me paso. ¿Un clico cualquiera que pasaba por aquí? Un ladrón, quizás. Podría haber sido ladrones. ¿Qué te dices? Si hubiera sido un ladrón, yo hubiese llamado a la policía. ¡Clo! Y a lo mejor ya lo habéis hecho. Nos encontrarán aquí juntos, nos detendrán y hombre a todo el gobierno. ¡La policía! ¡Chau! ¡Oye, tú ya no! ¿Por dónde me escapo? ¿Qué ha sido esto? Tranquila. ¿Ha sido el pelo? Ándale, cabrón. Perdona. Es que estoy realmente nerviosa. He perdido totalmente la cabeza, vamos. Mira, tú también has perdido la cabeza. Y vamos a ir sin descolgar. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Diga? Por fin, llevo una hora llamándote, ¿se puede saber por qué me hubieras cortado? Perdone, ¿con quién hablo? ¡Qué bien! Ahora ya me reconoces la voz de tu mujer. ¡Uy, qué es la mujer! ¿Quién está contigo sinvergüenza? ¿Ha ido la voz de una mujer? ¿Quién es? Tranquila, debes ser un error. Yo jamás oí lo sabe. Pues yo sé que lo he ido sinvergüenza. Por fin me lo he subiendo. Ahora entiendo por qué no querías que fueras a casa, ¿eh? ¿Perdone, perdone, perdone? Eh, ha habido una confusión. Ha habido un error. Es equivocado el teléfono. Está usted hablando con la casa de los señores Mariánica. Lo sé, no sé. Casa Mariánica. Tenía mi número 47 desde 0B. Y ahora deja de hacerte el discípulo. Trate de disimularlo. ¿Por qué no lo consigues? Sí, pero bueno. ¿Y qué no venía que le molestara en el trabajo? ¿Pero quién trabaja? ¡Poniendo trabajo! ¡Divertirse con mujeres! ¡Eres una asesina, caray! ¡Es un hombre de secundaria! ¡Qué más pelajuelas! ¡Qué razones! ¡Y ese ladrón es mentiroso! ¡Bueno, es mentiroso y ladrón! ¿Pero cómo se acerbe? ¿Ladrón? ¿Ladrón? ¿Lentiroso? Oiga, ¿con quién cree que está hablando usted? Con mi marido. ¿Con quién, si no? Mire, señora. Si su marido es un falso ladrón, es asunto suyo. Yo no soy su marido, sino el marido de mi señora. ¿Que por cierto no está aquí, que si no? Sí, había la que faltaba. Para empezar, mi marido no es un falso ladrón, sino un verdadero ladrón. Enhorabuena, señora. ¿Y además? Si usted es mi marido, ¿qué hace ahí en esa casa? ¿Qué hace ahí? Señora, esta es mi casa. Ah, bien. Así que usted está en su casa con una mujer, que no es su mujer, solos a estas horas de la noche, cuando todo el mundo piensa que está fuera de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué nos han descubierto? Si usted también su pasa, señores, me quiero suponer tanto ladrón como mi marido. ¡Y dale con su marido! Pero señora, ¿quiere decirme, por favor, quién le ha dicho que yo no debería de estar en la ciudad? Mi marido. Siempre me dice a dónde va. Es más, ¿le va dos días detrás de usted? ¿Cómo? En fin, buscan el momento adecuado. ¿Qué su marido esperaba? Pero qué interés tiene su marido, ¿sabe? Mira que lo has entendido. Tu mujer te ha hecho salir por su marido, que evidentemente es defectible. Así que su marido se dedica a ese tipo de Juegos y trabajo Bueno, oiga Es oficio Bonito oficio Si le parece muy decente, ayudará a que una mujer abandone a su marido ¿Cómo? ¿Que mi marido no abandone a su marido? Sí, 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 no se haga la lista y no me venga con cuentos Mi mujer, mira que jugarme está mal la pasada Es cierto que en este mundo se acabó la confianza Y yo que me hacía ilusiones Mi mujer es incapaz de hacer ciertas cosas Mi mujer es a la antigua Inocente ¡Eh! Yo sí que soy inocente Pero, espera, ¿y la cruz no cree que mi marido es mujer? ¿Cómo que creo? Y estoy más que segura Por favor, no me voy a con cuentos, ¿eh? Está bien, está bien, pero... Entonces, entonces, ¿ahora a mi marido? ¿Dónde está bien? ¡Yo qué sé, como no lo sepa usted! Yo solo sé que no hace ni una hora se veía ahí en su casa ¿A qué? Hombre, ¿te asegura le he llamado? Seguro que las llaves se las ha dado a tu mujer, a tu hija Claro, para poder ir y venir a cualquier hora del día y de la noche Y apuesto que ahora estará llegando a Vida Coriente ¿Eh? ¿Vida Coriente? ¿Y qué da hacer allí mi marido? ¿Cómo? ¿No se le ha contado? Creía que no le ocultaba ni a dónde iba ni qué es lo que hacía Pero no se preocupe Enseguida le doy la información Villa Poniente Calla Aristides Camboli, número 34 Teléfono 786-4555-56 Esta es mi mujer ¡Mi mujer por poco tiempo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Dios mío! Cuando se entere mi marido será un golpe terrible para él Pobrecillo Si pienso los innumerables sacrificios que he tenido que hacer ¿Para qué no se entere de nada? Por ocultarle las cosas más líneas Por no amargarle Incluso en esta última relación Y ahora, lo mejor La casa no es peor para mí Había decidido definitivamente dejar la asesoría del ayuntamiento Pero después de este escándalo Hasta es posible que me nombren como el cal ¿Y qué podemos hacer ahora? Solo nos queda o ir o entregarnos ¿Qué es? ¿Entregarnos? ¿A quién? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que hemos hecho a fin y a cabo? Nos han pillado infragantes No, de todo lo contrario Estamos prácticamente sentados Ahora muere el tiempo ¿De los niños? ¡Ay, sí! Justo te estaba diciendo que me encantaba el día Sí, sí, sí Pero será mejor que no lo comentemos La gente es maliciosa Nos podían acusar de premeditación Me pegaría un tiro de la rabia Oye Igual es la única solución La mejor ¿Qué? La mejor solución